¡It's over! Los actores nominados en la siguiente categoría nos sorprendieron este año por su versatilidad, por su desenvolvimiento en la comedia y su generosidad en escena. Sin duda, cada uno de ellos merece este reconocimiento. Aquí están los nominados a Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical. Mejor Actuación Masculina de Reparto en un Musical César Enrique por Siete Veces a Dios José Grillet por Nación Primordial Juan Pablo Escutia por Aladín el Musical Pepe Ángeles por Sorpresas Amén Salvador Petrola por Aladín el Musical Y el Premio Metropolitano de Teatro es para... ¡Juan Pablo Escutia! ¡Aladín el Musical! El increíble bailarín y coreógrafo Juan Pablo Escutia por primera vez gana este premio por un personaje en el que casi no baila ¡Bailarín! 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 Tienen diario La Ilusión y La Ilusión es lo único que mantiene con vida la esperanza. Gracias.